¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén hoy. Muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video. Como podrán observar, hoy no estoy haciendo ningún video de colección, nada por el estilo. Hoy, como les dije ayer, hoy es el aniversario de mi canal. ¡Mi aniversario! Así que, después en los comentarios digan, ¡Feliz día de aniversario! Soy el super coleccionista, mía coleccionista, porque en mi canal, hoy es su aniversario. Su primer aniversario. Y les quería decir esto. Que, cuando llegue este canal, a los 200.000 suscriptores, les voy a mostrar un post. De 44 gatos, que está buenísimo. Ya que llegamos al video 44. Y por eso la serie se llama 44 gatos. Y estamos ya en el video 44 gatos. Y por eso les quería mostrar el post. Pero ahora no lo tengo. Después, lo voy a tener y se los voy a mostrar en un video que voy a hacer el próximo. Cuando ya tenga el post, se les voy a mostrar el post. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. Y digan, ¡Feliz día de aniversario! A mi canal, dale. Chao.